Taller Ursprun, reparación de carrocería automotriz, tecnología y mano de obra especializada al servicio de su vehículo. Taller Ursprun, más de 30 años de experiencia, avala nuestra trayectoria. San José 5291, Santa Fe. Nos vamos rumbo a otro sector sumamente pintoresco de la provincia de Catamarca. El trayecto terrestre entre la ciudad de Andalgalá y la población de Aconquija. Tomando por la ruta provincial 46, apenas recorridos unos 17 kilómetros, se empalma hacia la izquierda con la ruta provincial 48 de Ripio. Tras algunos pocos kilómetros comienza la conocida Cuesta de la Chilca a unos 1200 metros de altura y por delante enfrentábamos un camino sinuoso y a la vez de gran belleza paisajística. Al finalizar la Cuesta de la Chilca se abre una altiplanicie a unos 1920 metros sobre el nivel del mar que en toda la región se la conoce como Las Estancias, compuesta por una serie de comunidades que en su conjunto constituyen el distrito Aconquija. La primera de ellas es Agua de las Palomas. Luego sigue el Alamito, Buenavista y Aconquija, cabecera municipal de la zona. Acompañados por un referente del área de turismo de la Municipalidad de Aconquija, nos trasladamos hasta un sector conocido como el Pantanito, donde se ha emplazado un parador y una tirolesa en dos tramos de 250 metros cada uno. Al pie de estas serranías de la Aconquija se asentaron innumerables comunidades aborígenes cuyos testimonios arqueológicos se pueden visitar en el Pucará de Aconquija, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace pocos años. Música 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 ¡Gracias!